La primera empresa que vamos a ver es ASML, que para mí es la mejor empresa de todo el sector, prácticamente es un monopolio. Y ASML, como veis, al igual que prácticamente todo el mercado, lleva una corrección importante. Después veremos el drawdown porcentualmente y vemos cómo a largo plazo ha sido una inversión brutal. De hecho, sus acciones se han multiplicado por muchísimas veces y el rendimiento a largo plazo, según este gráfico extraído de Google, ha sido del 26.618%. Desde el año 1990, me parece que nos dan los datos, a largo plazo la revalorización que han tenido sus acciones ha sido increíble. Actualmente están cotizando a 569 euros por acción, pero tenéis que saber que también cotizan en dólares. Podéis encontrar las acciones bajo el ticker ASML. ¿A qué se dedica esta empresa que opera dentro de este sector de los semiconductores? Bueno, pues ASML se encarga de la fabricación de las complejas máquinas, que son una pasada. Si puedo, os pongo aquí una foto para que veáis cómo son las máquinas con las que se fabrican los semiconductores. Son máquinas súper complejas. Bueno, pues lo que hace ASML es fabricar esas máquinas. Y esas máquinas se las vende a otras empresas, como por ejemplo Taiwan Semiconductor, que es una foundry. Después vamos a hablar de esta empresa también, para que fabriquen esos semiconductores. Ya os he dicho que no todas las empresas de este sector hacen lo mismo. Y bueno, este sería el primer tipo de empresa que vamos a ver. Como os digo, es prácticamente un monopolio y su tecnología está a varios años vista de sus competidores. Lo podéis investigar, ¿vale? Es una pasada lo de ASML. Y como os digo, prácticamente es un monopolio. Aquí podemos ver el drawdown, o lo que sería lo mismo, la caída en tanto por ciento, que ha tenido el precio de sus acciones desde el año 2010, nos aparece aquí, hasta la actualidad. Y vemos que ha tenido el mayor drawdown, al menos en una década, llegando a caer cerca del 60% desde máximos. Ahora ya veis que algo se está recuperando, ¿vale? Pero aún así está lejos de máximos todavía. Entonces, pues esto podría ser interesante, ¿vale? Después vamos a ver la valoración de la empresa. Pero ya veis que la caída que lleva es bastante importante. Bueno, ¿qué os puedo contar sobre ASML? Ha sido una empresa que ha crecido a muy buenos ritmos. Podemos ver en su histórico como los ingresos se han multiplicado por varias veces, ¿vale? Casi por cuatro desde el año 2010. Y ha crecido a ritmos cercanos al 15%. Así que esto está muy bien, ¿no? Una compañía que crece a un 15% anual, más o menos, pues es un muy buen crecimiento, en mi opinión. Y para el futuro, los analistas también son positivos con la compañía y esperan que seguirá creciendo. Después veremos también una guía que nos da la propia empresa, ASML, para que veáis que durante los próximos años, pues espera que va a seguir creciendo. Os he puesto también esta imagen en la que podemos ver tanto las ventas como el margen bruto, como los beneficios por acción de la empresa. Para que veamos cómo han evolucionado desde el año 2010. Esto está extraído de su propia web de relación con inversores, ¿vale chicos? Os dejaré aquí en la descripción los enlaces para que podáis consultar toda esta información por vosotros mismos. Y vemos, como os decía antes, cómo los ingresos han crecido muchísimo, han pasado de 4.500 millones, ¿vale? Esto está en billions, de 4.500 millones de euros en el año 2010 a 21.100 que se estiman para el año 2022, que todavía no ha finalizado. Vemos cómo los beneficios por acción también han crecido muchísimo, pero no crecen de forma progresiva, sino que hay años, como os digo, en los que han decrecido. Por ejemplo, entre el año 2011 y 2012 hubo una caída de los beneficios por acción, pero a largo plazo la tendencia es a crecer. Y vemos cómo entre 2010 y 2021 se han multiplicado por unas 6-7 veces los beneficios por acción. Y el precio de sus acciones ha hecho un poco lo mismo. Y después también tenemos en naranja que nos ponen aquí la evolución del margen bruto de la empresa, que veis que actualmente ronda el 50% y, bueno, ha ido aumentando también a lo largo de los años. Esto siempre es positivo, ¿vale? Cuanto mejores sean los márgenes de una empresa, tanto el margen bruto como el margen neto, como todos los tipos de márgenes que queráis calcular, mejor será, ¿no? Más rentable será la empresa. Y ahora lo que os había comentado antes sobre la guía que nos da la propia ASML para el futuro. Nos da una guía de ingresos, también nos da de diferentes partidas de gasto, también nos hablan del CAPEX o incluso del margen bruto y también de los impuestos para el año 2025 y también nos da una guía para el año 2030, que sería más a largo plazo. Como veis, ¿actualmente en qué niveles se sitúa la empresa? Bueno, pues por ejemplo en ventas en 2021 tuvieron 18,6 billion. Se estima que para 2025 van a andar entre los 30 y los 40 billion. Sí que es cierto que es un rango bastante amplio el que nos dan, pero bueno, estas estimaciones son interesantes, sobre todo para cuando analicéis la empresa, pues que tengáis datos de lo que cree la propia empresa que va a crecer, ¿vale? Esto no son estimaciones de analistas, sino que es una guía que nos da la propia ASML. Bueno, como veis, también se estima que los márgenes brutos van a ir creciendo para el año 2025 y deberían estar en torno al 54-56%, esto es positivo. Y como os digo, pues también tenéis estimaciones de CAPEX por si os pueden ser útiles o incluso de la tasa impositiva. Y para el año 2030 nos dicen que los ingresos deberían ser de al menos 44 billions y la parte alta de esa guía que nos dan son los 60 billions, lo cual si se cumple, pues supondría triplicar los ingresos desde el año 2021 hasta el año 2030. Esa sería la parte alta de la guía que nos dan. Y lo que también estiman es que estos márgenes brutos, pues todavía se van a ir más arriba. Actualmente ya hemos visto que están en torno al 53% y se van a ir entre el 56 y el 60%. Así que esto es muy positivo y creo que esta tabla puede ser interesante de cara a cuando vayáis a haceros vuestras propias estimaciones de beneficio. Ahora si os parece, vamos a pasar a la valoración de la empresa, pero antes de eso me gustaría comentaros que si valoráis todo este esfuerzo que hago al hacer estos vídeos y queréis apoyar el canal de alguna forma, pues podéis dejar un like aquí abajo o un comentario para que YouTube poco a poco nos vaya recomendando a más gente, que es completamente gratuito y creo que tampoco supone mucho esfuerzo. Así que vamos a la valoración de la empresa. Para no complicarnos mucho, pues bueno, vamos a valorar las tres empresas que vamos a ver por la métrica PER, que es el precio en relación con los beneficios. Y basta con echar un ojo al histórico para ver que la empresa ha estado cotizando históricamente a valoraciones bastante altas. Podéis ver cómo actualmente la empresa, que estaba cotizando en estos momentos en torno a 570 euros por acción, pues está cotizando en relación a los beneficios a unas 32 veces los beneficios que se estiman para dentro de 12 meses. Y eso pues evidentemente es una valoración muy superior a la media del mercado y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que esto no es ninguna ganga, ¿vale? Una empresa que cotiza 32 veces los beneficios que se estiman para el siguiente año no es ninguna ganga. Pero también tenemos que entender que el mercado no va a regalar una empresa así. Y podemos ver que en los últimos 10 años, pues la empresa no ha bajado de 17 veces beneficios. Entonces, pues bueno, a lo mejor en este momento no es el mejor momento para añadir esta empresa a la cartera, pero si no la tenéis en la lista de seguimiento, yo sí que la añadiría, porque hace poco sí que di una oportunidad cuando estuvo cerca de 20 veces beneficios, ¿vale? Recientemente, ya a lo mejor ese sí que fue un mejor momento para añadir esta empresa a una valoración más razonable, ¿vale? Chicos, entonces yo si no tenéis esta empresa en la lista de seguimiento, yo de verdad que la añadiría. Y yo ya os digo que para mí, que he estudiado el sector, me parece la mejor empresa de largo, ¿vale? Porque ya os he dicho que prácticamente se podría considerar un monopolio. Algunos comentarios más que os voy a hacer sobre ASML. Es una empresa que reparte dividendo, ahora lo vamos a ver, y que también recompra acciones. Y tienen en marcha un plan de recompra de acciones hasta el año 2025, ¿vale? Hasta el final de ese año, con la intención de recomprar unos 12 billions en acciones. Bueno, esto lo tenéis que tener en cuenta. Y como os comentaba antes, la empresa también reparte un dividendo que a precios actuales, pues ronda el 1,1% anual. Que, bueno, es cierto que no es mucho. Lo interesante también es que va incrementando ese dividendo. Pero yo creo que lo interesante de comprar una empresa así es la potencial revalorización que pueden tener sus acciones siempre y cuando la empresa sea capaz de seguir creciendo año tras año y aumentar sus ingresos y sus beneficios, ¿vale? Y siempre que el mercado, pues la valore a múltiplos como los que ha estado pagando y no sufra un derating. Entonces yo os diría que lo interesante, evidentemente, no es el dividendo que solo renta el 1%, sino que es el posible upside que podría tener, si es capaz, como os digo, de seguir creciendo tanto en ingresos como en beneficios en el futuro. Bueno, y un último comentario rápido es que todas las empresas que vamos a ver son empresas que no tienen deuda. Aquí os pongo como la deuda neta de la empresa es de menos 1.132 millones de euros, lo que quiere decir que la empresa tiene más caja que deuda, ¿vale? O no tiene deuda neta si lo queremos ver de esa manera. Eso siempre es importante y es algo en lo que siempre hay que fijarse, ¿vale? En la situación financiera de la empresa y el endeudamiento, que en este caso no es ningún problema.